Nosotros señalamos que están biopirateando, es decir, se están robando la biodiversidad ecuatoriana. Esto tiene que quedar muy claro. Existe un proceso establecido que tienen que cumplir la norma nacional y en este marco, en función de esta investigación, luego de haber identificado 6.452 recursos genéticos endémicos del Ecuador, luego de haber visto a nivel mundial quién ha solicitado patentes o quién ha patentado esos recursos genéticos endémicos ecuatorianos y luego de haber visto, si es que han solicitado en el Ministerio de Ambiente a la autorización para el uso de esos recursos genéticos, podemos identificar quiénes son los países más biopiratas de los recursos genéticos del Ecuador. ¿Cuáles son las nacionalidades de los solicitantes de los países de invenciones desarrolladas a partir de los recursos genéticos endémicos del Ecuador? El principal país, y esta es la lista en este caso que hemos identificado, es de Estados Unidos, el segundo país es de Alemania, el tercer país es de Países Bajos, el cuarto país es de Australia, República de Corea, Israel, Bélgica, Francia, Reino Unido e Irán. Son los países, en este caso que hemos logrado identificar, que ocupan el ranking de países más biopiratas de los recursos genéticos ecuatorianos. Se anuncia que desde el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual se prepararán todas las acciones necesarias que servirán de insumos para que a través de los mecanismos jurídicos y diplomáticos que establece nuestra Constitución de la República y nuestras normas, se presenten las solicitudes de nulidad de esas patentes que hemos visto en este informe. Así que solicitaremos en cada una de las jurisdicciones en donde se han registrado las patentes desarrolladas sobre la base de recursos genéticos ecuatorianos, solicitaremos la nulidad de esa patente, por cuanto no se obtuvo la autorización del Estado ecuatoriano para acceder al recurso genético. Y de igual manera, de aquí en adelante, se hará un monitoreo periódico para identificar qué patentes basadas en recursos genéticos endémicos están siendo solicitadas a nivel mundial. Y ahí también tomaremos las acciones del caso. Teemo 1 7 8 9 U 9 10 12 13 Gracias por ver el video